Muy buenos días, buenos días a todos. Son casi las 5 de la mañana y ya listos para cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Hoy es 12 de diciembre, lunes, y estamos listos para cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Todos sean bienvenidos. Ahorita tenemos las mañanitas a las 5 de la mañana y a las 6 una misa de gallo. 6 de la mañana vamos a celebrar la misa de gallo. Y luego a las 12, mediodía, hoy, tenemos la misa de sanación y liberación. Y a las 3 p.m. hoy, lunes 12 de diciembre, tenemos nosotros una misa de rosas. Y a las 6 p.m. tenemos nosotros una misa solemne hoy, para que vengan todos ustedes. Miren, la iglesia ya está llena. Les voy a enseñar. Ok. Todos listos para cantar. Ok. Fabuloso. Miren cuántas rosas tiene. Wow. Qué bella. La Virgen de Guadalupe. Ok. ¿Cuántos le trajeron rosas? Oh, qué fabuloso. Pues todos pueden entrar. Tenemos nosotros las rosas allá afuera, para los de ustedes que no tienen sus rosas. Tenemos nosotros todavía. Voy a ver si todavía hay rosas para que consigan todos sus rosas. Madrugaron. Buenos días. Ok. Hola, buenos días. Buenos días. Que bien. Pasen, pasen. Están trayendo sus rosas. ¿Todavía hay rosas? Sí, todavía hay. Ok. Dos en cinco. Dos por cinco. Dos rosas por cinco dólares. Ok. Todavía hay rosas. Los que no tienen rosas son dos por cinco, para que le dejen a la Virgen sus peticiones. Lo único es que muchos de ustedes ya no saben qué hacer. Ok. Le voy a huachicolear una rosa. ¿Puedo? Ok. Ay, no. Está como que no quiere. Ah, ahí está. Ok. Aquí está la rosa. Y para dejarle las peticiones a la Virgen, lo que me enseñaron cuando yo estaba en México. Entras de rodillas. Ok. Y yo estoy entrando, pidiendo ahorita por todos los que están con nosotros a través de las redes sociales. Ok. Voy a dejar esta rosa a la Virgen de Guadalupe por todos ustedes. Y sus peticiones. Pongan todos ustedes sus peticiones ahorita. Ok. Porque muchos no pueden estar. Entonces voy a dejar esta rosa con sus peticiones. Escriben todos en los comentarios, llegando y comentando. Ok. Y tenemos hoy la misa de rosas. Miren, estoy de rodillas. Ok. Dejando la rosa para todos ustedes. Ok. Jimmy, ayúdame. Me vas a grabar. Ok. ¿Me ves? Sí. Ok. Estoy entrando yo de rodillas para todos ustedes. Ok. Miren qué bonita estola tengo. No, para él no tengo. Ok. Así aprendí, en México. Ya entré como diez veces de rodillas. Y así. Todos ustedes los que tienen sus rosas y gustan me pueden seguir también con sus peticiones. Pero acuérdense, tenemos la misa de rosas hoy a las tres de la tarde. Una misa de sanación hoy especial con el aceite muy bendecido que estoy usando. voy a ungir a todos a las doce hoy, mediodía. Y a las seis pm tenemos la misa solemne. Ok. Y estoy entrando de rodillas para todos ustedes. Ok. Así. Para todos ustedes. Y más los que están en las redes sociales. Por aquí ven. Con la rosa entramos todos de rodillas. y dejamos la petición a la Virgen de Guadalupe. Todos ustedes, sus peticiones, sus necesidades, todo. pueden dejar a la Virgen de Guadalupe. Voy a acercarme más para poder comenzar las mañanitas. Ok. de aquí, de rodillas, entro, dejando la petición. A todos. Ok. Muchas gracias. Entonces, bienvenidos sean todos ustedes. Estoy tan feliz de que todos están aquí. Tenemos las rosas allá atrás. Durante las mañanitas, siéntanse ustedes todos libres. Están en su casa todos. Ok. Muchos de ustedes que vienen por primera vez, a lo mejor se pueden sentir extraños. Pero hoy vienen a la casa de su madre. Y cuando estás en la casa de tu madre, nunca te puedes sentir extraño. Siempre eres bienvenido. Siempre eres bienvenido. Y en tu casa. Entonces, siéntanse ustedes completamente libres. Si gustan entrar así como yo entré con sus peticiones. sean más que bienvenidos todos. Muy bien. Muchas gracias. Qué bien que todos ustedes están aquí. Muchas gracias a todos por venir. Oh, le traje. Sí, sí, claro, déjala así. Ok. Fabuloso. Fabuloso. Y el niño Jesús. ¿Alguien dejó la Virgen de Guadalupe? ¿Esta Virgen de Guadalupe la están dejando aquí? Muy bien, muy bonito. Entonces, vamos a comenzar nosotros ahorita. Veo que hay asientos. El problema es que ustedes están sentados en las orillas. Arrejúntense para que las personas puedan tomar asiento los que están llegando. Y entren todos. Pueden estar parados alrededor. No más que arrejúntense las personas, por favor. Ok. No se sienten en las orillas. Porque si se sienten en las orillas, las personas no pueden... Ok. Tomen ejemplo todos para dejar sus peticiones. ¡Gracias! 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 A las seis, ahorita, ahorita vamos a tener las mañanitas. Y a las seis, vamos a tener misa de gallo para todos ustedes que están aquí. Y luego, hoy, doce de diciembre, lunes, vamos a tener nosotros misa de sanación y liberación a las doce, mediodía. Y a las tres, vamos a tener nosotros misa de rosas. Muy especial, como la de ayer, a las cinco que tuvimos. Hoy, a las tres de la tarde, vamos a tener nosotros la misa de rosas. Y todo el día, vamos a tener comida. Entonces, todos sean más que bienvenidos para que vengan con nosotros. A las seis pm hoy, en la noche, porque muchos de ustedes hoy trabajan. ¿Cuántos hoy se van a ir a trabajar ahorita? Alcen la mano. ¡Wow! Ok. Bueno, pues entonces, los de ustedes que trabajan pueden regresar después de sus trabajos todos a la misa solemne que vamos a tener. Y todos están dejando sus peticiones con las rosas. Miren las vírgenes de Guadalupe que tenemos. ¡Qué bonitas! Tengo yo estas vírgenes de Guadalupe, ¿por qué? Porque hay muchas chafas. Y para que les demuestren a ustedes en verdad la Virgen de Guadalupe. La palabra Guadalupe significa la mujer que aplastó el demonio. Por eso tiene los cuernos. ¿Ven los cuernos acá? Ok. Porque ella aplasta el demonio. ¿Y cómo aplasta al demonio? Bueno, con sus manos dobladas, lo que ven aquí. Y con el listón en la mano. Y con la rodilla doblada. Lo que pueden ver aquí en esta estatua que tengo. Ok. ¿Ven su rodilla doblada acá? Tiene su rodilla doblada. Esto es la rodilla doblada. La rodilla doblada es una señal azteca que es una mujer que está danzando. Una mujer que está bailando. Las manos significan que está orando. Y el listón que está embarazada. Porque se aplasta el demonio con la familia, con la oración y con la alegría. Por eso está danzando. Porque tiene mucha alegría. Entonces, así aplastamos nosotros al demonio en la vida. Con la Virgen de Guadalupe. Les recomiendo a todos que tengan la Virgen de Guadalupe en sus casas todos. Como señal de machucar, aplastar al demonio. Y muy bien, tenemos nosotros nuestros cantantes, Marisol y Juanito, que vinieron hoy a cantar. Y Victoria, bienvenida todos. Y tenemos los mariachis. Y vamos a dar nosotros inicio a las mañanitas de la Virgen de Guadalupe. Vamos a ponernos todos de pie. Los de ustedes que están entrando de rodillas, no se preocupen. Sean libres ustedes de entrar de rodillas. Y comenzamos nosotros con buenos días, Paloma Blanca. Los invitamos a todos aquí a la Iglesia de la Divina Misericordia en Las Vegas 3844, Meadows Lane en Las Vegas. Vengan todos, aquí estamos. A las seis de la mañana hay Misa de Gallo. A las doce, hoy mediodía, Misa de Sanación y Liberación. A las tres de la tarde, Misa de Rosas. Y en la noche, a las seis pm, Misa Solemne. Vengan todos.